Hay condiciones favorables para la siembra en Nicaragua y es lo que esperan aprovechar los agricultores para incrementar los números de producción en este ciclo 2021, explica Álvaro Vargas de Upanik. Las expectativas que teníamos, recordar que aquí la agricultura y el sector agropecuario depende del tiempo, del clima y de la lluvia, pues los cultivos de riego son caña, arroz, pues, y son bien pocos, por tanto dependemos de la lluvia. Recordar que tuvimos un mes de retraso en la entrada del invierno que nos tenía preocupados porque teníamos dos elementos favorables para el ciclo agrícola. Uno era que estaba previsto una buena temporada de lluvia y los precios internacionales también han dado alza de todos los cultivos, la caña, el maní, el azúcar, el café mismo han tenido alza. De todos estos dos elementos, lluvia y precios al alza del sector agropecuario, provocó que la banca comercial financiara este ciclo agrícola. Por tanto, estamos viendo cómo podemos venir e incrementar nuestras áreas de siembra porque a la fecha tenemos una disminución en volumen en las exportaciones comparado de enero a junio del 2021, comparado con el año pasado, una caída del 13%. El incremento de las exportaciones ha sido por un tema de valor o de precios internacionales de los productos de agroexportación. Entonces, queremos ver cómo podemos recuperar esas áreas de siembra. Indica que siguen resintiendo los altos costos de los insumos agrícolas que fueron afectados por la reforma fiscal aplicada por el gobierno. La reforma del 2019 sigue golpeando durísimo al sector en los costos de producción, sumado a incrementos que tenemos también en los principales rubros que se utilizan de fertilizantes e insumos del sector agropecuario, tienen sumamente golpeada la hoja de costo de producción, que es lo que estamos viendo, y es sumamente importante que el gobierno tome nota de esto, pues que independientemente del esfuerzo que haga el sector y los productores, si tenés esos cuellos de botella, pues el combustible, la energía eléctrica y principalmente la reforma fiscal que grabó todos los insumos y fertilizantes del sector veterinario y agrícola, tienen duramente detenido el sector. Y como te digo, tenemos una disminución del 13% de caída en las exportaciones en volumen. No así en valor que tenemos un incremento del 18%, pero es un tema coyuntural, pues que el precio internacional de los productos está al alza. En todos los rubros del sector agrícola, pues recordá que tenés caña, tenés café, que ha estado deprimido el precio en los últimos 5 o 6 años y que ahorita está en incremento. Entonces son oportunidades que vos tenés para incrementar áreas de siembra, incrementar las exportaciones en volumen, que es lo que te mantiene a vos. Entonces ese es un llamado, pues, o un banderazo, un banderillazo al gobierno, al Ministerio de Hacienda, que tiene que revisar el tema de los impuestos. Marcos Medina, Noticias 12.